El alto consejero habló sobre la certificación de Colombia en los temas de droga por parte de Estados Unidos. Primero vino la valoración por parte de la Casa Blanca, después vino el análisis por parte de UNODC. Ahí se mostró cómo Colombia en los años anteriores venía creciendo geométricamente en cultivo de coca. Ahora, nosotros logramos torcer esa tendencia y disminuir el número de hectáreas. Ahora tenemos la buena noticia de que los Estados Unidos ha nuevamente certificado y felicitado a Colombia en su política contra las drogas. Es un reconocimiento a que el enfoque integral del presidente Duque, esto es utilizar todos los mecanismos a disposición, tanto los de erradicación forzosa, pero también el de sustitución voluntaria es el modo correcto de ir acabando con ese flagelo que tanto nos afecta a los colombianos. Una felicitación a toda la gente que trabaja en el PENIS, en la sustitución voluntaria, también a los que están en formalizar para sustituir ese programa a que le hemos cogido tanto aprecio por su efectividad. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador digital.